Y mirá lo que te traje, una corona especial hecha a mano de lo que es esta, para una reina. Esto es absolutamente artesanal, es una belleza realmente, y está hecho todo a más... No, no, es para vos, como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión. Es emocionante. Entonces cuando hablamos de cotillones, mi amor, de tenido peligro, le dije, enteramos a esta señora, dejame. Muy bien. No me lo pongo porque no me voy a decir. No, no, pero viste lo que es. ¿Lo tomó? ¿Lo tomó en cámara? Sí. Es todo, son plachuelas de oro, está hecha de una manera artesanal. Son hojas, hojas. Son hojas, hojas. Ay, qué belleza. Pero muchísimas gracias. Y el lacito en terciopelo, el lacito en terciopelo es como para darle un aire así más glam. Él es un gran artista y trabaja para cosas absolutamente de moda. La verdad que no tiene el regalazo. Un regalo, un regalazo. Y ya sabes, Sorri que dice que lo adoro a Lucio y muchísimas gracias.